Hemos logrado que con recobrar la vista tengan la posibilidad de recobrar también su vida, sus actividades, de recobrar también la posibilidad de ver a sus seres queridos, de ver a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas, a sus nietos, de poder acariciarlos, de poder verlos y de poder disfrutarlos. Eso es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, a la familia. Es lo más importante y lo mejor que tenemos. Y el día de hoy me da mucho gusto que ustedes puedan tener esa posibilidad nuevamente de ver a sus seres queridos, de ver a su familia, porque con los ojos nace el amor, ¿a poco no? Con los ojos es como nos enamoramos. Y así de esa manera...